¿Dónde voy el amanecer? ¡Sé testigo del poder del rayo puro! Un enemigo así ha asesinado Urano, comencemos ¡Sé testigo del poder del rayo puro! No hay lugar ¡Sé testigo del poder del rayo puro! ¡Sé testigo del poder del rayo puro! ¡Sé testigo del poder del rayo puro! ¡Sé testigo 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 del rayo puro! Un enemigo ha sido asesinado ¡Sé testigo del rayo puro! 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 sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Has asesinado a un enemigo. ¡Racha enemiga! Finalizado. Asesinato doble. Un enemigo ha sido asesinado. Aniquilados. ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Racha de asesinatos! No hay lugar a donde correr, ni donde puedas esconderte. ¿Dónde ven? ¡En la amistad! ¡Demonio! No hay ningún enemigo que pueda correr. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Racha de asesinato! Asesinato doble. Urano, comencemos. No hay lugar a donde correr, ni donde puedas esconderte. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Inparable! Ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Demonio! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Imparable! ¡Acá현! ¡Nun enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinato! Donde voy, el amanecer me sigue Es bueno verte en la paela Cacha de asesinatos Asesinato doble, finalizado No hay lugar a donde correr, ni donde puedas esconderte Mega asesinato Urano, comencemos Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Aniquilados ¡Victoria! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Gracias por ver el video